Imagínese, sí conoce el Puente Miravalle, sí, cómo no, no me diga que no, cómo no transitamos por ahí todos los días y a cualquier hora, mucha gente sí lo conoce, sobre todo los que viven en límites de Monterrey con San Pedro Garza García, sí sabe qué pasó ayer a las 7 de la noche, se cayó tubería de fibra óptica y cables regados de empresas de telecomunicaciones que estaban anclados sobre el Puente Miravalle, pero sabe que no estaban bien anclados, no estaban y la avenida Morón Esprieto, Gonzalitos y todos, sí son despapalle, no sabe, fue desde las 7 de la noche y eran las 9 y media y uno no podía llegar a su santo hogar. Agustín Martínez, adelante, no tengas esa cara de compungido, pues si tú viviste ese caos vial, adelante. Claro que sí, licenciada, es cierto, la verdad es que la ciudad todos los días luce colapsada a causa del volumen vehicular en calles y avenidas y bueno, con esta situación que se presentó ayer por la tarde-noche, la bronca fue mayúscula y es que al caerse esta tubería que contenía cableado de telecomunicaciones, de internet, de televisión, de telefonía, cable de fibra óptica, bueno, pues obstruyó los carriles del Boulevard Antonio L. Rodríguez e inclusive afectó también de manera colateral la circulación de la avenida Morón Esprieto. Ya se imaginará esta situación en un día hábil como el martes, a la hora pico, en el congestionamiento vial más importante, a las 7 de la tarde, pues todo aquello fue un caos completo, un caos total. Repercutió no solamente en el Boulevard Antonio L. Rodríguez y Morón Esprieto, sino también lo que es Constitución, avenidas que confluyen en ese punto, que colindan con esa zona como Gonzalitos, Gómez Morín, el área del Puente Atirantado, Díaz Ordaz, avenidas que se encuentran en el área y que se vieron sumamente afectadas a causa de este cierre. Y es que el anclaje que sostenía esta tubería y a su vez el cableado ya estaba muy deteriorado. Las anclas metálicas seguramente a causa del deterioro, de la oxidación, de la vibración, también propiamente por lo que corresponde al paso de los vehículos, vino a mermar esta situación y a ocasionar el desplome y colapso de esta estructura metálica y del cableado. Durante toda esa noche, durante toda la madrugada, corporaciones de auxilio como Protección Civil del Estado y de Monterrey se mantuvieron a la expectativa, mientras las cuadrillas de las compañías involucradas se dieron a la tarea de llevar a cabo las reparaciones y remediaciones necesarias. Esto ocurrió durante toda la noche y la madrugada. Por allí, de las 4, 4.30 horas de hoy, la circulación fue reabierta, pero únicamente en lo que corresponde a la avenida Morón Esprieto, ahí en el Puente Miravalle. Estamos hablando del Puente Miravalle, una pieza que se construyó en dos etapas, una porque es mucho más antigua, era cuando había poco volumen vehicular, poco paso de vehículos de Monterrey hacia San Pedro y viceversa. Después se construyó el otro cuerpo para darle más capacidad vial a esa zona, pero obviamente al estar soportando esta estructura, los tubos y los cables, finalmente las anclas ya no soportaron y se dieron. Bueno, finalmente alrededor de las 8.30 de la mañana se liberó la vialidad completamente después de que las cuadrillas realizaron el retiro de los materiales ya en desuso y repararon esta situación. Cabe señalar que a causa de este incidente también el servicio de telecomunicaciones, internet, telefonía, televisión, etcétera, se vio sumamente afectada en una amplia zona en el Poniente de Monterrey y también en un área de San Pedro. Por fortuna la situación es normal, hay que aguantar el tráfico vehicular ordinario en aquel punto, licenciada. Gracias. 12 horas de trabajo desde ayer a las 7 hasta las 8.30 de la mañana de hoy. Imagínese, nada más la buena suerte de que en ese momento no fuera circulando un solo carro ni caminando una sola persona, porque si así hubiera sido no queda nada, nada. Y del tráfico que se armó, pues qué le cuento, muchos lo vivieron y lo sufrieron en carne propia. Y la verdad es que creo, yo creo que sí se movió rápido la autoridad, porque para esta mañana ya estaba reabierta la circulación, compañeros. Señores, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita la nota es solo que se cayeron esos tubos de fibra óptica. Pero bien pudo ser que hubo una tragedia, pudo haber sido una tragedia ahí en ese lugar. Se deben de tomar medidas necesarias para que esto no se repita. Y eso es algo que deben de garantizar todos, desde los municipios hasta las empresas que instalan esos tubos en los puentes y déjenlos bien anclados, no que el AI se va. Pero denle mantenimiento, hombre. Así, 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 así.